En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días entró Jesús en Capernaum, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro y como no podían presentarlo por el gentío, levantaron la techadumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo uno? Dios. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. En estas lecturas nos muestra el Señor un medio vital, fundamental para vivir nuestra fe. Deseamos en estas predicaciones de estos días que Dios nos está equipando para lanzarnos este año bien armados, con las armas del Espíritu. Y yo meditaba estas lecturas desde la faceta de la Iglesia, de la comunidad. O sea, es esencial la comunidad. Hay una frase que se ha dicho mucho en la Iglesia, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Eso se puede entender de distintas maneras. Yo quiero tomar la parte pastoral, en el sentido de que nos salvamos en racimo, en comunión, en comunidad. No individualmente, solo. Es verdad que uno tiene que responder por sí mismo. Pero vamos en comunión, nos influimos, estamos en un mismo cuerpo. No somos islas, sino que somos un ser, un pueblo, un cuerpo, un templo. Entonces, aquí en esta lectura, por ejemplo, la primera lectura, que el pueblo, sabiendo que estaba con Samuel, el profeta, y tenían esa comunicación directa con Dios, esa frescura donde Dios les habla al corazón. Pero el pueblo empezaba a compararse con otros pueblos y decían, no, los otros pueblos tienen sus reyes, emperadores, gobernantes. Queremos que Dios nos dé un rey. Y eso significaba distanciarse de Dios. Porque entonces el rey era como el mediador. Y entonces, claro, Samuel se enoja. Y dice, dice Dios a Samuel, escucha la voz del pueblo y haz lo que te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Esto es muy fuerte. Porque lo que está diciendo es que la gente, las personas, son mediadoras y son buenas. Pero cuando se sustituyen a Dios, se vuelve diabólico. O sea, eso es no fiarme de Dios. Y entonces ya me ahorro el orar. Y entonces mucha gente dice, no, no, lo que diga el párroco. Pues lo que diga tal. Gente muy obediente. Pero la pregunta es, ¿pero Dios no te dice nada a ti? O sea, pero ora. O sea, ¿Dios no reina en ti? Lógico, luego hay que contrastarlo en comunidad. Pero lo vital es que ore en ti. Por eso el discernimiento espiritual tiene dos vías. La vía interior, donde Dios habita en mí y me habla el corazón y me dice lo que yo tengo que hacer. O sea, me lo dice Dios a mí. Y es algo especial, único. Pero eso se tiene que complementar con la vía objetiva, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, la vía interna y la externa. La subjetiva y la objetiva para vivir la fe y la voluntad de Dios. Cuando solo me centro en una de las dos, eso ya es falso, ya no discerno bien. Si me quedo solo con la subjetiva, pues ahí surgieron Lutero y todas las iglesias protestantes, ¿no? Que quitaron la vía objetiva, ¿no? El magisterio, la tradición y se quedaron solo esa vía directa con Dios. Que es verdad que Dios me habla con su palabra, pero yo tengo que poderlo contrastar en comunidad, ¿no? La comunidad es vital para eso. Y entonces, es la libre interpretación y ahí luego es un desorden, ¿no? Porque cada uno, el espíritu dice en ellos que les dice algo y funda su iglesia. Y eso no es del espíritu, ¿no? Ese desorden, ¿no? Y al revés, hay gente muy, entre coordenadas, católica, no, lo que diga el magisterio, lo que diga la iglesia, pero no oran. Entonces, tienen solo lo externo, pero no lo interno. Y eso también es falso, porque no estoy obedeciendo a Dios. Estoy obedeciendo unas normas y cumplo, es el cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento, ¿no? Porque en el fondo mi corazón no está escuchando a Dios, sino que hago lo que me digan. Y eso tampoco es, que es lo que pedía el pueblo de Israel, ¿no? Danos un rey, que nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Y Samuel se enojó, dice, no, pero ya vas a perder el trato directo, ya no será Dios tu rey, ¿no? Ese es un punto. Y el evangelio tomaba el mismo aspecto comunitario. Hay muchos aspectos, ¿no? En este evangelio yo me centraba en esos amigos del paralítico. Es increíble, yo la verdad cada vez que lo medito me encanta, porque ese es el modelo de iglesia. Ese es el modelo, ¿no? O sea, la iglesia no es un fin en sí misma, sino que es el medio, la catapulta para unirnos a Dios. Para custodiar ese amor, ¿no? De hecho, la iglesia sería como ese campo donde está el tesoro escondido. Que dice que el que lo encuentra compra el campo. O sea, no es posible decir, yo amo a Cristo, sigo a Cristo, pero no a la iglesia. Porque eso es decapitar a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No se pueden separar, ¿no? Entonces, dice que vinieron, trayéndole un paralítico, llevado entre cuatro, ¿no? Y entonces, Jesús viendo la fe que tenían, de hecho aquí, en todo este pasaje, el paralítico no dice nada. Nada. Él estaba allí, mirando, pero yo me imagino a estos cuatro que llegaron allá. Estaba la multitud en la casa, no podían entrar. ¿Y qué hacemos y tal? Y a lo mejor el paralítico dice, no, pues ya otro día, tal, que me duele la espalda. Y ellos, no, 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 tenemos que llevarte. O sea, tenían un compromiso, lo que decíamos ayer en la Eucaristía, ¿no? El que quiere, puede. Si tienes un porqué, tendrás un cómo, ¿no? O sea, el amor es creativo. Y Dios ilumina, el Espíritu ilumina. Y entonces ellos, no se puede por aquí, pues al techo, ¿no? Y se montan, o sea, eso era una locura, porque los techos esos eran con ramas, barro. Bueno, ahí echarían una polvareda, claro, no podían escapar. Están todos tan apretados, ahí sí que no había bioseguridad, ¿no? Y aquellos sacando tejas, barro, tirando, y lo bajarían inclinado, porque si lo bajan acostado, tenían que quitar casi todo el techo, ¿no? Justo donde estaba Jesús, ¿no? Yo creo que todo el mundo quejándose, mantarían la madre de esos hombres, bueno, habría de todo, ¿no? Eso lo omite el Evangelio. Todo el lío que se haría, todo lleno de polvo, pero Jesús en el fondo, yo creo que le brillarían los ojos. No miraba al paralítico, miraba a los cuatro amigos. Eso es una comunidad cristiana. La comunidad cristiana tiene el objetivo de ayudarnos a ir hasta Cristo. Incluso cuando tú ya no puedes, ahí está la comunidad, ¿no? Donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y Jesús, viendo la fe de ellos, viendo la fe de la Iglesia, te cura. Y de hecho, no empieza curándole lo físico, porque ellos iban para que se curara externamente, sino que dice, hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. Yo creo que los amigos del paralítico y todo el mundo dirían, pero ¿y este de qué habla? Nosotros venimos a que le curara físicamente. O sea, Dios va mucho más allá. Dios te va a curar más profundamente. Lo otro es casi como añadidura, lo físico, que también, ¿no? Porque luego dice, para que vean que yo tengo poder de perdonar la raíz, toma, levántate y anda, ¿no? Dice, toma tu camilla, que es muy interesante, ¿no? O sea, no la tires por ahí, en bioseguridad, ¿no? También agarra la basura. Lo que antes era una cruz, ahora es una bandera, ¿no? Esa camilla que antes para mí era una muerte, ahora la tomo, pero ahora la tomo sobre el hombro. Y para mí es un testimonio del milagro, del poder de Dios. Fíjense, la misma situación que puede ser una cruz, desde el encuentro con Cristo se convierte en un trampolín, en un testimonio para todos. Entonces, a veces decimos, Señor, quítame esto, ¿no? Pero Dios dice, te voy a dar el poder para que tú transformes desde dentro esa realidad. Pero será por la comunidad. Entonces, revisémonos si estamos de verdad comprometidos en una comunidad cristiana, porque quien no esté comprometido en una comunidad real, no solo ir a misa el domingo, sino con personas, con nombres y apellidos, donde nos ayudemos a orar juntos, donde velemos unos por otros por la fe. Si yo entré de misionero, entré a mi comunidad Verbundey, ¿no? Y dejé mi familia, claro, es verdad que es una vocación específica, ¿no? El sacerdocio y la vida consagrada. Pero es porque mi familia no conocía este tesoro. Ellos, aunque me aman mucho, y yo sé que me aman como hermanos, pero no me podían amar a este nivel, porque ellos no encontraron el tesoro. Yo tenía que buscar personas que tuvieron la misma experiencia de fe y que se juegan la vida por mi fe, por mi vocación. Y que yo sé que son amigos de verdad, ¿no? Que se la juegan como Cristo ahora en la Eucaristía. Y yo también doy la vida por ellos, por la fe de ellos, por su vocación. Ojalá que formemos esas comunidades vivas en nuestras parroquias y que vayamos fermentando y levantando nuestra iglesia. Así es. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.